¿Queríais ver cómo construir el fresador omnidireccional que va colocado en la torreta portaherramientas del torno? ¿Ver el despiece y ver los planos? Pues aquí lo tenéis. Bueno, pues la primera pieza que empecé a hacer es esta que tengo aquí, que por cierto hicimos un vídeo que mi hijo me sorprendió que lo estaba haciendo en la cocina calentando la pieza y dijo esto hay que grabarlo, pues fue esta pieza, esta pieza como podéis ver es diferente a esta esta es la que venía con el torno, aquí si la saco a lo mejor se ven mejor el descentraje que tiene la una y la otra, esta es la que venía en el torno y esta es la que tuve que modificar yo la diferencia se ve clara es en el descentrado de esta parte de la pieza el motivo de hacer el descentrado de esta pieza que es el mástil que sujeta la torreta es porque en el recorrido vertical que tiene este fresador me tocaba así, me tocaba aquí entonces tenía que solucionarlo, es sacándolo hacia afuera para que librara el charriot ves, así ya lo libra y con este descentraje conseguí librar el charriot y pues que tenga un recorrido desde el centro del punto hacia abajo, el mismo recorrido que del centro del punto hacia arriba la segunda pieza que hice fue unir dos porta herramientas, los veis, son los dos iguales y escoger juntarlos así mediante soldadura, el que tenga fresadora ya no necesita hacer hacer esto de unirlos, puede hacer la pieza entera en una fresadora, aunque a lo mejor ya ya no necesita el fresador o tal vez sí que lo necesite porque yo en mis tiempos de tornero hacía fresados en el torno teniendo fresadura universal la forma que los he unido ha sido, le he puesto una lámina aquí de hoja de lata porque me pasaba bien en esto parece que no me acaba de pasar, pero es que está ya un poquito doblada también esto bloqueado, el porta herramientas y un sargento aquí puesto aquí le hice un rebaje con la radial quitando material para luego rellenarlo de soldadura por aquí y por aquí también lo mismo, se le hace un rebaje y por esta otra cara de este lado lo mismo otro rebaje, todo esto va relleno de soldadura y cuando lo tienes así sujeto a la mesa de soldar se saca todo junto y a soldar una vez soldado lo que hay que hacer es los taladros que estos dos, uno y dos y roscarlos a métrica 10-150 una vez roscados tenemos que hacer este rebaje que hay aquí, que este rebaje solo tiene la misión de agrandar la cabeza del tornillo que es que va por aquí el tornillo que va aquí está hecho de un material que no es acero y ahí está la madre del cordero, porque gracias a los cambios que hice me funcionó bien el fresador primero lo estuve probando con bronce y no me terminaba de ir bien y lo hice de varias formas con bronce hasta que al final pensé en este tipo de material que esto es nylon, para que lo sepáis y gracias a esto me hace el ajuste y me va muy bien para hacer el rebaje de la cabeza del tornillo yo lo he hecho de esta forma he puesto un tornillo largo de métrica 10-150 lo rosco aquí, le aprieto la contratuerca y lo pongo aquí en el plato una cuchilla de mandrinar pequeñita, pues así lo hago y con este lado pues lo mismo, cambiamos el tornillo y lo colocamos en el otro lado y la misma operación, aquí no he sacado el tornillo porque con uno es suficiente pues ese lo he dejado ahí para que se vea como queda puesto y esto es lo que nos haría el ajuste en la cola de Milano bueno, pues el tornillo que os hablo, que es de nylon, es este aquí donde lo ves es un color gris, pero sería el mismo material que es este que es también el nylon la ranura del tornillo la tiene en la rosca y sin embargo en la cabeza no tiene nada porque la cabeza es la que empleamos para que resbale por la cola de Milano y va puesto de esta forma, lo roscamos así y con un destornillador por este lado lo aproximamos y los ajustamos hasta que quede ajustado sin juego y que no vaya duro tampoco ahora vamos a ir al plano y veréis el plano como lo he hecho que veáis si lo explico más o menos bien estos agujeros aquí en el plano no se ven muy apreciables pero aquí lo he puesto, esto que está dentro del círculo yo lo he querido representar así para que veáis las medidas que he hecho el rebaje este de que os estoy hablando como si esto es un trozo de material que hubiéramos sacado de los portarramientas y lo desplazo hacia afuera y aquí tengo el tornillo ese de nylon para que lo veáis con la ranura, las longitudes la cabeza es redonda y lo saqué, es gris, lo saqué de este material de un material igual que este bueno pues ya veis como hago yo los planos a la vieja usanza en papel y lápiz y pintura porque como podéis ver les he dado mucho colorido para que se destaque más y se puedan ver mejor que seguro que vosotros en un ordenador lo hacéis mejor y más rápido y yo pues habrá cosas, detalles que a lo mejor tampoco los habré sabido explicar bien porque como no he ido a estudiar a ningún sitio para hacer planos pues lo he aprendido haciendo y viendo planos que he visto muchos pero que con estos planos podéis construir perfectamente vamos, yo no tendría ningún problema para hacer la maquineta esta los podéis tener en el vídeo, los veis perfectamente dándole a la pausa, los podéis ver y si no, pues los que queráis los podéis ver en pdf haciéndoos miembros del canal que con una ridiculez que vais a pagar pues podéis allí verlos con más tranquilidad y mucho mejor y digo una ridiculez porque me he pegado muchas horas trabajando, haciendo los planos y que quiero ir con la bicicleta y salir por ahí a dar una vuelta y no puedo, desde que tengo el torno la bicicleta la cojo mucho menos bueno, pues el portaherramientas ya lo tenemos taladrado, roscado ahora, esta varilla roscada es la que conectará con la manivela de subir y bajar esto está hecho a métrica 100 aquí hay un centímetro de rosca que no sé si se refleja bien con la cámara esa métrica 100 que rosca aquí en el portaherramientas ¿ves? y el resto es a 10,150 esto sirve para, con la manivela para subir y bajar la manivela va aquí, así nos rosca aquí y subimos y bajamos bueno, pues aquí en el plano también está este sería el mando de lo que es la manivela va puesto aquí en este tornillo roscado a métrica 6 que sería este el tornillo ponemos aquí y lo roscamos aquí y así va esto es lo que haría subir y bajar el volante de la manivela aquí lleva un alojamiento para un rodamiento con una ranura para un anillo de seguridad y esto va montado aquí así con esta pieza esta pieza y el rodamiento iría por este lado cogido todo con un anillo de seguridad como he dicho antes esta pieza está, si os dais cuenta, está descentrada el agujero esto está hecho con el motivo de que por aquí tenía que soldarle el ángulo este y para soldar necesitaba que fuera más grueso para evitar que se deforme el alojamiento del rodamiento porque el alojamiento ya estaba terminado está hecha de este material, de material de pletina de hierro de 40 x 5, dos trocitos soldados así y así aquí en el plano tenemos lo que es el volante de la manivela con todo su alojamiento para rodamiento el interior hecho a métrica 10 este sería lo que es el para mover la manivela el mando y el tornillo y esta arandela que va intercalada aquí entre el rodamiento y el aro de seguridad bueno pues esta pieza la tenemos aquí con su también anillo de seguridad para el rodamiento esto sería lo que va aquí dentro este dibujo para que sea más claro todas las medidas de rodamiento y de longitudes y todo eso esto está hecho con un descentrado de 3 milímetros y medio ya lo pone también aquí en el plano aquí tengo el rodamiento que va puesto aquí así entra aquí dentro un poquito fuerte y ese sería la anilla de seguridad que tiene volvamos otra vez al porta herramientas que ya lo tenemos unido y una vez unido la siguiente operación que hice es esta pieza esto yo le llamo el chasis del fresador veis como está hecho esto es un trozo cuadrado de este material de pletina de 80 por 8 que esto es hierro le corté un trozo y luego pues le soldé estos cuadradillos que son de cuadradillo este normal de hierro que como no lo tenía decalibrado pues lo puse así de hierro un cuadradillo va centrado con respecto al plano de 80 por 8 que está puesto aquí ves más o menos están centrados esto hace que encaje aquí dentro así esto entra aquí en el porta herramientas y lo apretamos con todos estos tornillos porque por arriba y que los que lleva por debajo se queda totalmente apretado una vez ya lo tenemos esto preparado soldado pero el cilindro este no está soldado todavía lo ponemos aquí en su sitio y nos iremos al torno y os enseñaré la siguiente operación para soldarlo lo pongo aquí en el torno sujeto bloqueado así a la mitad de la carrera que tiene vertical a la mitad justa de forma que pueda bajar 3.000 centímetros y medio hacia abajo y 3 centímetros y medio más o menos que es hacia arriba en total creo que son 73 milímetros que tiene de carrera esto contando desde el centro un poco más de 3 y medio para arriba y otro 3 y medio para abajo pues lo sujeto aquí pero esto está sin soldar todavía lo pongo así como ya he dicho esto repartido la carrera y lo acerco aquí al plato esta pieza todavía está suelta sin soldar la tenemos sujeta en el plato universal y con el punto así y como podéis ver ha quedado descentrada con respecto a lo que es el porta herramientas la parte de abajo ves que poquito sobresale y por aquí tenemos mucho más trozo esta queda descentrada lo que es el agujero a la altura del punto nos queda de esta forma y el porta herramientas lo tenemos a la mitad justa del recorrido una vez puesta así tal como la tengo tapo todo lo que puedo con trapos por aquí y le echo 4 puntos de soldadura por todo tal como me queda y ya nos quedaría digamos de esa forma alineada a la altura del punto aunque ya una vez la tengo con 4 puntos de soldadura pues la saco de aquí y ya la llevo a terminar de soldar ya está toda soldada por las dos caras pero a esta pieza antes de soldarla con la esmeril le echo un rebaje para que no sobresalga tanto para afuera sino que quede un poquito más retirada y aquí en el plano lo podemos ver es este lo veis aquí como se nota en el dibujo el plano que le echo y con las flechas estas indican la soldadura que tengo y aquí en este otro dibujo también lo mismo esta pieza una vez soldada lo que tenemos es que mandrinarla pero aquí está acabada el agujero este pero cuando yo la soldé era un centímetro más pequeña de lo que es ahora yo como no tengo ningún cabeza al mandrinador lo hago con esta cuchilla esta es la que me sirvió cuando hice la amortajadora para mandrinar y ahora solo he tenido que hacer un agujero aquí para poner la otra cuchilla aquí más cerca de lo que es el plato y mandrinarlo igualmente ¿ves? y ahora la voy a colocar para que lo veáis la cuchilla que tiene que mandrinar es esta no es esta, aquí esta la tengo puesta para que no se me pierda porque es la que empleé para la amortajadora esta como si no estuviera esta, el plato va girando y el torno pues va avanzando y hago todo el mandrinado y esto hace que nos quede totalmente la pieza paralela a la bancada al mandrinarla así y el portaherramientas está pegado contra el charrio lo veis como aquí hace tope y aquí por aquí también y de esta forma mandrino el chasis del fresador porque esto, luego este chasis me puede servir para muchas cosas igual me sirve seguramente que quiero hacer una rectificadora seguramente lo voy a aprovechar para hacer la rectificadora con este mismo chasis el mandrinado me ha quedado a 56,3 milímetros aquí lo indica en el plano el interior este pues al hacerlo de esta forma es como que no tiene mucha precisión pero como me daba igual que quedara unas décimas más con unas menos pues bueno ha quedado a 56,3 a mi ya me va bien así aquí en uno de los cuadradillos de estos llevo un taladro y una rosca de métrica 10 y sirve para poner esta pieza que esta pieza es la que hace que se quede bloqueado el taladro que no gire el cuerpo del taladro y lo bloqueamos con esta pieza y esta pieza por ejemplo que trabaja en esta posición el fresador pues me va bien en este agujero pero si quiero trabajar en esta otra posición y ponerlo por este lado ya me va mal que tengo que hacer desenroscarla y ponerla por este otro lado porque entonces el taladro va a ir por este otro lado y ya me viene bien para impedir que se me mueva el taladro he puesto este tubito de plástico transparente que es de 8 milímetros esto está a 8 y medio para que entre a presión y ya no se mueva ves lo empujo y ya entra a presión esto solamente sirve para que cuando entra el ojal este que impide que se mueva el taladro pues que haga menos ruido al ser este trozo de plástico hace menos ruido y tiene que ir holgado esto para que el taladro no quede forzado esta pieza ya lo ves como está hecha esto lo hice de varilla redonda de 5 milímetros pues esto es una abrazadera una abrida con la tuerca soldada y así no tienes que estar con dos llaves trabajando y con una allen apretas o aflojas y va colocado aquí en el taladro ves, entra así en el taladro esto es muy simple entonces el taladro iría así y impide que se nos dé la vuelta el taladro el taladro no haría falta que fuera tan grande como este porque puede moverlo esto un taladro muy pequeño no necesita potencia pero este taladro tiene una gran ventaja para el fresador y es que tiene varios rangos de velocidades y eso va muy bien porque para según que cosas puedas ponerle menos velocidad ya mueves este mando tienes un rango de menos velocidad y este de más velocidad por este lado tiene este otro mando que también le puedes regular las velocidades aparte luego si tiene el gatillo que también con el gatillo también regulas y es decir que lo puedes hacer ir a la velocidad que quieras y eso es una cosa muy buena por si os interesa el taladro la potencia es mil diez vatios estas piezas las tengo aquí en el plano dibujadas esta sería esta de aquí esta esta y esto sería el tubito de plástico y aquí os he hecho un dibujo de la torreta mía por si os interesa para que podáis compararla con la de vuestro torno porque claro todos los tornos no son iguales podéis tener la torreta más grande pues entonces lo que podéis hacer es recrecer las medidas de longitud de lo que es el fresador este veis esta escala que le he puesto con un número esto me sirve para subir o bajar saber lo que muevo en sentido vertical el fresador ahora iremos a la torreta os lo voy a explicar esta es la torreta de mi torno esto es una cinta métrica que tenía rota pues como yo todo lo guardo pues mira me vino bien para ponerle un trozo por aquí y otro por esta otra cara y la aguja que he puesto pues bueno es esta pieza que me va indicando el 10 sería el centro a la altura del punto y si subo o si bajo pues con la agujica esta pues me guío la longitud de mi fresador pues la he hecho un poco que estéticamente quede bien con esta torreta veis las medidas más o menos lo que mide de largo pues lo he hecho así el que tenga una torreta más grande lo puede hacer también recrecer las medidas mayores de longitud este trocito de cinta métrica lo he pegado con este pegamento este lo tenía en casa de hace muchísimo tiempo me ha venido bien eh pega muy bien sirve para pegar hierro para pegar cerámica y plásticos duros y cosas de esas ya solo me queda hablar de los cuerpos del porta brocas que es este y el porta cuchillas que lo tenemos aquí vamos a empezar por el porta brocas en esta parte del eje tenemos la rosca donde va el porta brocas es a media pulgada 20 hilos y roscaría aquí y aquí lleva un pequeño escote que ajusta con el escote del porta brocas está bien que nada es muy poquita cosa ese rebaje este rebaje que tiene el porta brocas es importante que quede ajustados después aquí tenemos la zona donde van los rodamientos aquí va un anillo de seguridad aquí tenemos un hexágono este hexágono nos viene muy bien por ejemplo si tenemos que apretar el porta brocas tenemos una llave aquí y podemos aguantar y en esta otra parte es donde conectamos el porta brocas del taladro para hacerlo girar va aquí cogido yo le he puesto cuatro rodamientos a lo mejor me he pasado pero bueno como los rodamientos no son caros pues yo le he puesto cuatro y van metidos aquí dentro mediante unos separadores serían estos dos separadores estos dos que no hace falta que haya dos con este pequeñito tendríais bastante yo le he puesto dos pero no es necesario dos y va esto puesto así y va montado entran justos y aquí ponemos este aro de seguridad para que no se escape todo este conjunto va con este cilindro así como lo he dicho una vez montados aquí dentro este cilindro es totalmente cilíndrico lleva un aro de seguridad por esta parte y otro por la otra para que no se salga todo el conjunto de rodamientos y eje queda así bloqueado una vez montado este conjunto de rodamientos es lo que entraría en lo que yo le llamo es el chasis del fresador entra aquí dentro ponemos el portabrocas y aquí en este otro lado pues es donde conectamos el taladro para que gire el portabrocas ahora vamos al conjunto del portapienzas aquí va montado un casquillo con el interior cónico os tengo que decir una cosa no lo he podido desmontar va a cono y lo he intentado calentándolo que tengo un calentador de aire caliente y no hay manera y he golpeado al mismo tiempo que estaba caliente que ahí se nota la muesca que he hecho con el destornillador ahí clavándolo a cuña y no ha habido forma de desmontarlo esto pero es igual para que lo veáis sería esto un portapienzas similar a este lo mismo que entraría aquí el casquillo entra a cono y por la parte exterior es cilíndrica para ajustar los rodamientos se ve que queda un poquito corto ahí se ve donde termina el cono del portapienzas que es MT2 para sujetar el cono del portapienzas está este tornillo va roscado a la rosca que tiene veis aquí como la tiene el portapienzas tiene esa rosca rosca aquí y de esta forma apretamos para que no se fuera a salir el portapienzas que en este caso veis que no se saldría por lo bien clavado que ha quedado y este escote ajusta en el agujero cónico y por este lado aprovechamos que sirve para poner el taladro veis aquí entraría el taladro es decir que este tornillo tiene dos funciones una sujetar el portapienzas y otra pues conectar el taladro este escote es importante también que ajuste bien con el agujero donde termina el cono esto sería digamos el cono donde entra el portapienzas es importante para que quede luego bien centrado que no campanee esto con el taladro conviene que quede bien centrado el conjunto del portapienzas es similar al del portabrocas le cambia un poquito ese eje el eje por ejemplo este tornillo no lo lleva porque forma todo es fijo y tiene un tope aquí el portabrocas aquí en este caso le he puesto un anillo de seguridad para tope del rodamiento el rodamiento haría tope ahí pues aquí lo mismo que el portabrocas he puesto cuatro rodamientos dos van aquí dos aquí y los separadores en este caso los separadores si queréis solo con el pequeñito este sería suficiente este intercalado ahí también sería suficiente así va todo el paquete montado en el eje y rematado con un aro de seguridad para que no se salgan aquí aquí estamos en las mismas que el portabrocas es un trocilindro idéntico va todo montado todo aquí dentro todo el paquete y una vez montado los rodamientos con su eje ponemos un aro de seguridad por este lado y otro aro de seguridad por el otro una vez ya todo montado aquí con rodamientos pues encaja en lo que es el chasis del fresador lo mismo que con el portabrocas pues esto va así montado tenemos este prisionero solamente hay un prisionero que nos lo sujeta para que no se salga y por eso esto lo podemos cambiar con mucha rapidez porque aflojando este prisionero sacamos el portapinzas y ponemos el portabrocas el cambio es súper rápido tanto uno como otro y lo sujetamos con ese prisionero este prisionero tiene dos posiciones una completamente centrada quedaría así y otra si tenemos una pieza de mucho diámetro en el torno pues lo ganamos y lo sujetamos con este con este otro avellanado que hay aquí y nos queda pues parece que no pero ganamos más de 3 centímetros retirándolo para atrás y total va bien igual aquí he hecho planos del conjunto todo montado medidas de longitud más o menos de aquí sería del portabrocas y este sería del portapinzas también todo montado aquí tenemos el eje del taladro ves esto sería la rosquita este sería el rebaje que encaja con el portabrocas y estos otros encajes a lo mejor hay aquí algún dibujo que no está proporcionado pero vosotros siempre tenéis que mirar las cotas las cotas son exactas aunque el dibujo no corresponda perfectamente porque aquí veo yo que no me corresponde a los alojamientos que hay aquí pero hay que mirar siempre las cotas y eso eso va a misa aquí en esta parte tenemos donde va instalada el anillo de seguridad este sería el hexágono donde podemos poner una llave para aguantar y aquí sería donde conectamos el taladro para poder mover el portabrocas aquí pues el cilindro donde van instalados los rodamientos separadores y los anillos de seguridad que lleva ya está aquí tenemos el conjunto del portapinzas este sería el casquillo que no he podido desmontar pero ya lo veis como va es que el agujero sería cónico mt2 y la parte exterior es cilíndrica donde se alojan los rodamientos este sería el tornillo que sujeta por una parte al casquillo del portapinzas y por el otro lado podemos conectar el taladro y aquí va el cilindro donde van instalados los rodamientos aquí los separadores y aquí tenéis pues las grupillas necesarias aquí va la agujita esta que me indica el recorrido en sentido vertical en milímetros pues va a sujetar aquí como va con estos taladritos pequeños en métrica 3 dos tornillos y puestos ahí una por ese lado y otra por este otro volver a comentar un poco este para que veáis el descentraje que lo he hecho yo pues lo señalo aquí que son un descentrado de 9 milímetros en esa parte aquí está la soldadura ves pintada de color de rosa en este otro plano también se ve la soldadura y también se ve el descentraje que tiene la pieza que esto sería lo que es el chasis del fresador todas las medidas que veis aquí en los planos están expresadas en milímetros excepto si hay alguna rosca que es en pulgadas ya lo comento pero si no milímetros ya prácticamente yo creo que ya lo tengo todo no sé si me habré dejado algo estoy mirando y no veo nada lo único voy a terminar igual que he empezado con la misma pieza esta para los que tengáis un torno como el mío que creo que no lo he dicho que el descentrado es de 7 milímetros creo que ya está todo explicado bueno yo creo que se ha facilitado mucho el trabajo con todos los planos y con todas explicaciones y no tenéis excusa para fabricaros el fresador los que os animéis a construirlo ya me lo diréis cuando lo tengáis terminado y a ver cómo os va venga pues hasta pronto vamos a ver 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 y